¿Qué es la MED Médica? La MED Médica yo lo describo como un emprendimiento que tiene que ver con el sector salud y tiene que ver con información en el sector salud. Y claro, como tiene que ver con información, necesitamos sistemas que almacenen y que capturen esa información. Al ser una herramienta web, puede ser utilizada desde cualquier lugar con conexión a internet y desde cualquier tipo de dispositivo. De esta forma, cohesiona, facilita y mejora las relaciones entre médicos y pacientes. Nosotros en MED Médica tenemos la historia clínica electrónica, que es donde los profesionales de salud hacen registros sobre mí o sobre cualquier paciente. Tenemos la historia clínica personal, que es donde yo como paciente puedo acceder a mis registros o a mis datos de salud, digamos para dos cosas. Una es para descargar los exámenes, los resultados o las órdenes que me han hecho, para agendar citas con diferentes profesionales de salud, pero también para compartir mi información con otros profesionales. Que no importa donde lo atiendan a uno, si llegué de urgencias al hospital general, que las personas que me están atendiendo puedan tener acceso a la totalidad de la traza de mi historia clínica para poder tomar mejores decisiones en un momento u otro. Te mando el doctor José Roberto López, ¿listo? Por una vez quince de tu vida. ¿Está ahorita que hace cuánto? Hace un mes. Hace un mes. Este es nuestro sitio web. Se accede a través de www.netmedic.com Llegas a un sitio web donde los usuarios tienen la posibilidad de loguearse. La aplicación como tal de historias clínicas electrónicas permite la trazabilidad del paciente. Desde que se agenda, se tiene un encuentro con el profesional de la salud y se factura ese encuentro. ¿Qué pie? ¿Derecho o izquierdo? Derecho. ¿Y con qué lo relacionaste? ¿Alguna caída? ¿Te torciste el pie o de un momento a otro empezó a doler? ¿Alguna caída? Entonces aquí ya tenemos el pantallazo donde se puede ver, digamos, la historia clínica de este paciente. Entonces no importa cuánto bajes vos aquí, mira que siempre vas a tener el nombre del usuario, perdón, del paciente, la cédula, la edad y el código de registro de la historia clínica. El paciente tiene unas atenciones, no importa en dónde haya sido, aquí simplemente sale la fecha de la atención y sale en orden cronológico y quién, cuál fue el diagnóstico y cuál fue el médico que lo atendió. Los médicos entonces pueden registrar pues nuevas evoluciones o nuevas notas sobre los pacientes. ¿Cuáles son los antecedentes de esta persona? Entonces aquí les aparecen antecedentes patológicos, quirúrgicos, sin necesidad de ellos salirse de ahí pueden saber el historial de lo que ha tenido el paciente. La seguridad de nuestro sistema es muy importante porque ustedes saben lo delicado que son estos datos. El profesional de salud tiene una clave firma donde él, así como desde la parte física, él coge un lapicero y firma ese registro clínico, aquí también lo hace. Y por ley, después de que un profesional de la salud haya firmado ese registro clínico, ya no queda modificable, ya no se puede modificar por nadie más. Le tenemos implementado un video chat donde hoy incluso nosotros tenemos clientes que hacen telemedicina a través de nuestro sistema. Simplemente es una consulta con un especialista de manera virtualizada. El gran reto de estas plataformas y que ha sido uno de los pecados en el país y en otros países de América Latina es el tema de abusar. Usabilidad, usabilidad en aplicaciones en salud. Tiene un diseño responsive design, o sea, no importa si yo lo abro en una tableta de 10 pulgadas, él se acomoda la pantalla a ese tamaño para que pueda ser utilizado. Hoy por hoy todavía no tenemos la aplicación nativa, pensamos desarrollarla más adelante, pero una vez crezcamos más en usuarios. No importa por dónde me atendieron a mí, por qué régimen, si estoy en el privado, si estoy en el público, si estoy en el contributivo, si estoy en el subsidiado, si me atendieron en mi IPC de siempre, si me tocó ir urgencias a otra, que no importa donde yo esté, a donde yo vaya, tengan disponibilidad de esa información.